Yeah, yeah Yeah, yeah You remember baby, I love this shit Cuando tú estás aquí, bien cerquita de mí Baby, lazy, kiss me one more time You remember ese verano que estaba mojada You remember baby, I love this shit Cuando tú estás aquí, bien cerquita de mí Baby, lazy, kiss me one more time You remember ese verano que estaba mojada Sé que me gusta el dinero, prendo amarillo y morado los tenes Ruyendo la disco, tragando veneno, mi cuerpo es sudado Y a ti te lo dejo la bitch y querían beberse lo entero Moviendo cadera, rompiendo tu esbo Sabes mami, así lo quiero, así lo quiero You remember baby, I love this shit Cuando tú estás aquí, bien cerquita de mí Baby, lazy, kiss me one more time You remember ese verano que estaba mojada Y tú sabes que yo no practico, yo lo hago salvaje estilo like this Traigo a los traficos, a los que bailan, ya los que no son enemis Y es que tú, Veneza, es un delito escrito por mí Busco la manera de escapar de tu garra, mami Spacey, caliente, sexy, flexi Si me tomo yumo, baby Si me emborracho en tu pelvis Si mi vida es muy crazy Your body make me crazy Tú me haces set up crazy Crazy, crazy Crazy cuando en la cama te veo desnuda Crazy la disco te mueve, no lo hace ninguno Crazy cuando me miras con esa ternura La vida me ha puesto entre rejas, no cabe ninguna duda Tú sabes la vida real, con mi corazón tú no puedes jugar La bitch y me trataron mal, si tú me quieres no me trates igual Y yo quería tenerme después de joderme en la cama, tío de chingar Cuerpo de nudo y el mío pegado, sabes recordar Y yo, es que cuando estamos los dos se nula el tiempo Yeah, yeah, y es que a veces yo me pongo violent Yeah, yeah, y es que cuando estamos los dos se nula el tiempo Yeah, yeah, y es que a veces yo me pongo violent Spacey, caliente, sexy, flexi Si me tomo humo, baby Si me emborracho en tu pelvis Si mi vida es muy crazy Your body make me crazy Tú me haces set up crazy Crazy, crazy Spacey, caliente, sexy, flexi Si me tomo humo, baby Si me emborracho en tu pelvis Si mi vida es muy crazy Your body make me crazy Tú me haces set up crazy Crazy, crazy "... yeah, yeah, yeah..." Nazzo, yeah Representando, to razo' files Crazy, yeah... ¡Suscríbete al canal!